Bueno pues por fin terminé de hacer la limpieza, vámonos de aquí, quiero ir a descansar y a jugar un rato Minecraft, así es que vámonos y aparte no le he dado de comer al gato, así es que hay que darle de comer, ok a ver su comida está aquí, vamos a tomar una solamente, ten gatito hermoso cómetela, bueno pues me voy a sentar a jugar un rato Minecraft, aunque ay hacer la limpieza me está dando un poco de sueño, a ver si no me quedo dormido mientras juego. Ay me quedo dormido, quien está tocando la puerta, ay por dios que toquidos, que molesta es la gente, a ver a ver vamos a ver, ay que quieres porque traes una poción, que paso Roberto, tenemos un problema gigantesco, tenemos o tienes, a ver explícate bien, tenemos baboso tenemos, va a caer una lluvia de meteoritos sobre la aldea, que como que una lluvia de meteoritos, no 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 es posible, no es posible, a ver a ver a ver, que vamos a hacer, ok. Ok, estoy entrando en pánico, cálmate, cálmate, este, a ver, que vamos a hacer Roberto. Mira el alquimista me dio esta pócima. Ok, pero esta pócima para que es o que? Vas a tener creativo durante 30 minutos. Uuuu, creativo, eso si me gusta, ok si 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 si, a ver a ver a ver, lo mas importante es proteger mi casa, mi gato, y mis cosas, y mi dinero, si si si, me agrada. No fue creada para eso, tonto, lo creo para que proteja los bloques de comandos que mantienen segura la aldea. Que, cuales bloques, tenemos bloques de comandos? Como que tenemos bloques de comandos? A ver, a ver, a ver, a ver, explícate. Si mira, lo que pasa es que estos bloques de comandos nos permiten reconstruir muy fácil la aldea en caso de cualquier peligro, pero la lluvia de meteoritos podría destruirlos y estaríamos acabados, no importa si se destruye toda la aldea, lo importante es proteger los bloques de comandos. Ok, y yo lo tengo que hacer? Si, nosotros los aldeanos no somos muy buenos para construir, por eso lo tienes que hacer tu, además el modo creativo no nos afecta a nosotros, no podemos construir cosas de la nada. Ah, porque a mi, bueno, 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 a ver, dame esa poción, ok, 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 ya tengo la poción, poción de creativo, aparte da visión nocturna solo para emergencias, ah, ok, entonces supongo que, pero donde están los bloques de comandos? Cierto, cierto, no tengo ni idea de donde están. ¿Recuerdas cuando destruimos a la bruja? Bueno, pues aprovechamos ese hoyo para poner ahí la central de bloques de comandos. Ok, entonces están en mi terreno, o sea, agarraron mi terreno sin permiso. Sí, 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 pero no es momento de estar peleando, es momento de que empieces a construir una base segura para soportar la lluvia de meteoritos. Ah, bueno, ah, pues voy para allá, supongo. Por favor, baboso, por favor, de verdad, te lo suplico, salva la aldea. Sí, 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 lo voy a intentar, lo voy a intentar, vamos a proteger esos bloques de comandos. Bueno, Roberto, besos, bye. Ah, pues cierto, me la voy a poner de una vez, a ver, vamos a equiparnos esta poción de creativo, a ver si funciona. ¡Uh, sí funcionó! Ok, tengo creativo, pero no tengo visión nocturna, ¿sí? Bueno, bueno, uy, puedo volar. ¡Ay, qué hermoso! Ok, 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 bueno, por lo menos sé que podemos crear, bueno, dijo que estaba por aquí. Y también sé que podemos crear pociones de creativo, ¿por qué no nadie me había dicho de esto? Bueno, no importa. A ver, ¿dónde, qué es esto? Ah, ah, ok, aquí están los bloques de comando, supongo que tendré que proteger todo esto. Ah, ok, 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 a ver, tengo una idea y es que voy a cubrir todo esto con bedrock. A ver, a ver, a ver, vamos a buscar, eh, no puedo abrir el inventario, les juro que estoy apretando, eh, y no puedo abrir el inventario, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? El único material prohibido es la, ¿y este mensaje? Ok, 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 no puedo usar bedrock, esto va a estar más difícil de lo que pensé. A ver, a ver, a ver, cálmate, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Debo de entrar en calma, me estoy paniqueando, pero no, 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 ok, a ver, según yo, ok, no puedo usar bedrock y supongo que el servidor o donde estemos me va a estar avisando de que puedo usar o no. Así es que bedrock no puedo, pero obsidiana seguramente sí puedo. A ver, vamos a, vamos a copiar este bloque, vamos a poner por aquí obsidiana, que no debería tener visión nocturna yo, pero bueno, vamos a poner por aquí obsidiana, y espero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si esto tiene wordedit, esto va a ser mucho más fácil. Ok, 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 no sé cuánto tiempo tenga, pero, a ver, que funcione, que funcione, ok, sí, 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 tengo wordedit, perfecto. Ok, vamos a hacer un techo, ¿cuántos son? Son como diez, sí, diez, 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 no, me faltaron dos. Ok, ahora sí, ponemos Esto por acá Para iluminar aquí y no estar como a ciegas Perfecto, por cierto, ¿cómo se salía? Era por aquí, ¿no? Ay Dios, ay Dios, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Bueno, bueno, no pasa nada Ahorita hago una salida, es más, vamos a hacerla de una vez Vamos a hacerla por aquí, ok, ya tenemos la salida Me quedó un poquito alta No pasa nada, no pasa nada Perfecto, tenemos la salida del búnker Hay que reforzar esa parte, ¿eh? Pero lo que quiero también es Hacer esto más abajo, o sea, dos capas De obsidiana, ponemos dos capas De obsidiana, perfecto Tenemos dos capas de obsidiana, ahora Ay no, pero, ah bueno, sí, 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 sí salía por aquí Vamos a iluminar esto un poquito No quité ningún bloque de comandos, uy no, que cerca Casi quito uno, ¿eh? Bueno, no pasa nada No pasa nada, ahora, estas paredes Las debería devolver de obsidiana Yo creo también el piso, el piso, el piso Ponemos el comando, o sea, de obsidiana Listo, el piso ya es de obsidiana A ver, no sé si la redstone importe mucho Lo que no se tienen que romper son los bloques de comandos Porque han de estar llenos de códigos que no voy a entender Y de hecho, no, no, no los puedo usar Ok, no los puedo usar Ah, bueno, o sea, tengo creativo Pero no puedo usar bloques de comandos A ver, yo creo que sería demasiado ilegal A ver, vamos a hacer esto por aquí La idea es llenar todo esto Pero todo con obsidiana O sea, va a ser un cubo de obsidiana Esto tendría que resistir Espero que sí, de verdad Espero que sí resista, por favor Que sí resista Bueno, a ver, tenemos una ventaja Y es que según yo sí estamos muy profundo No, aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la salida? Según yo, ¿dónde está la salida? La salida No sé qué tanto poder tenga los meteoritos que van a caer Pero, a ver Yo creo que esto estaría bien, ¿no? A ver, entonces Nos falta esta pared Vamos a llenar esta pared con obsidiana Si rompo esta No, no, no Es que qué tal si rompo algo y me quitan el creativo Y no quiero perderlo Es demasiado importante en este momento Bueno, ya todas las paredes están cubiertas de obsidiana Lo cual lo vuelve un poquito seguro Lo que no sé es Como soy el único que tiene creativo Tal vez deba de hacer algo Como una subida o una bajada Y aparte no sé si me lo van a quitar Yo creo que voy a usar estas escaleras de diamante Que son súper rápidas Perfecto Ya salimos Y entonces ya se puede entrar rápido al refugio Sí, por cualquier emergencia Ah, esto es rapidísimo Vean cuánto Bueno, güey Es que es muy rápido A ver, a ver Vean cuánto subimos muy, muy rápido Pero ahora yo creo que voy a poner unas escaleras aquí Para que se pueda subir Aunque se vea como pirámide Ok, puedo poner rampas Y eso no sabía Pero bueno, a ver Esto tendría que quedar así Más o menos Perfecto Aquí la rampita de subida Perfectísimo Ok, sí Y de este lado A ver, creo que aquí también puedo poner rampas A ver, no, no, no Me estoy preocupando por estética Cuando seguramente me va a caer un meteorito en cualquier momento Y no quiero No, yo creo que así, sí Así ya está bien A ver, perfecto Lo importante es que esto quede seguro Porque... Ay, se bugueó, se bugueó Ok, no pasa nada Se buguea, se buguea Ya desbugueate, por favor Esto está bugueadísimo Ya, 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 ya Ya me había espantado, la verdad A ver, ponemos las rampas Y esto queda perfecto, eh Esto queda perfectísimo Ok, ya por aquí pueden subir los aldeanos Mucho más fácil Meterse aquí Perfecto Aunque... No, sí, sí Así está bien, así está bien A ver, igual le tengo una idea A ver qué tal sale Bueno, pero es que... Bueno, pero es que... Ah, sí, sí, sí Aunque después tengo que cambiar un poco las cosas A ver, vamos a hacerlo de acá Ponemos piedra Batería bastante resistente Y vamos a llevarlo hacia abajo Unos seis o siete bloques Pero ahora el problema Es que esto ya no quedó de obsidiana Todo esto Hay que cambiarlo ¿Saben? Justo aquí hay que empezar a cambiar Todo esto Pero ya hay piedra Y no tierra Que la tierra es mucho más débil ¿Ven? No me costó casi nada Ahora sí Completamos de nuevo la escalera Que nos faltó Listo Perfecto A ver, es un buen refugio La verdad Pero el problema es que va a haber muchos aldeanos Aquí abajo seguramente Y yo Entonces Digo, la sala de los comandos De los bloques Es más, tengo una idea Vamos a ponerle vidrio opaco de este lado Para que nadie toque el mecanismo Porque igual puede ser peligroso que lo toquen ¿No? Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Así mantenemos alejado el mecanismo De los aldeanos Porque se imaginan que alguien llega y lo toca Y destruye todo Por lo que hemos estado luchando No, no, eso no estaría bien Esto no estaría para nada bien Así es que vamos a acabar con esto Justo así Perfecto Y ahora sí De este lado vamos a hacer una habitación Donde van a estar todos los aldeanos Sí, aquí hay una mineshaft Que no me sirve de nada De hecho, la mineshaft no me sirve pero para nada Bueno, vamos a hacer una habitación Igual la rodeamos Con obsidiana Aquí obsidiana Mejor Bueno, teniendo esta habitación Ya podemos poner un poquito de iluminación Justo por acá Justo por aquí Porque esto es muy oscuro Y ahora las camas A ver, los aldeanos pueden dormir así Sí, perfecto No sé cuántos aldeanos sean Pero vamos a poner las camas justo así A ver No sé cuánto tiempo vayamos a estar aquí atrapados Y no sé cuántos aldeanos sean Pero se pueden turnar para dormir Yo creo Ahora también Algo muy importante Una puerta Pero una puerta especial Una puerta de nederita Para que esté más protegido Aquí ya podemos pasar Perfecto Perfecto Tenemos la sección de comandos Y la sección para que los aldeanos estén aquí todos tranquilos Ah, la verdad no creo que estén tranquilos Seguramente van a estar con sus caras de aterrados Ahora vamos a hacer esto un poco más habitable Yo creo que vamos a poner refrigeradores aquí Aquí, aquí, aquí y aquí Los tenemos que llenar de comida Pero también una televisión Aunque no tengo dónde ponerla Vamos a usar un bloque de obsidiana Para poner la televisión Justo por aquí Ponemos la televisión encima Perfecto Vamos a ponerle más iluminación a la televisión Así, perfecto Y ahora tú irías aquí Hacemos un sillóncito para los aldeanos Listo Un sillón Se pueden sentar a ver la tele Todo bien Vamos a ponerles algunos juegos Para que se diviertan Mientras estemos atrapados aquí Pero también pues vamos a extrañar lo verde Así es que vamos a poner un poquito de decoración Así, perfecto También de este lado Unos arbustitos Perfecto Así Porque vamos a estar encerrados Supongo que un buen rato Entonces No quiero que se me vayan a volver locos aquí O imagínense que alguien se vuelva loco Y quiere entrar a los comandos No, no, no Eso no estaría para nada bien Pero antes de la decoración Algo que se me olvidaba Y es muy importante Va a ser el área de baño Porque se imaginan Vamos a poner varias A ver Nos vamos a poder bañar de uno por uno Porque no me quiero bañar Y que los aldeanos me estén viendo Ponemos el papel por aquí Perfecto Dos, tres, tres Cuatro papeles de baño Y esta zona la vamos a cerrar Para que sea como más privada Ah, pero está muy oscura En eso no había pensado Bueno, pues le ponemos iluminación por acá arriba Justo así Perfecto Ahora sí Esto ya está bien A ver Este búnker tiene que resistir Porque si no Vamos a estar perdidos Ponemos una puerta sencilla Justo por acá Perfecto Listo Ya hay baños Tenemos el área de baño Y tenemos la televisión Yo creo que voy a hacer este sillón Un poquito más chiquito Justo hasta ahí Bueno, y el de acá No tiene como mucho sentido No, yo creo que así Así está bien Así pueden ver la tele Ahora también voy a poner un futbolito Y un billar Ahí no Acá No, tampoco Ahí que quité No, 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 no El creativo es difícil de usar, eh Listo Bueno, dos futbolitos El billar no cabe Dos futbolitos para que se entretengan Tenemos baño Y a ver No soy muy ingenioso Así es que les voy a dar de comer siempre hamburguesas Necesitamos agua Jugos Café También Perfecto Un poquito de leche Ensaladas Perfecto Vamos a empezar a llenar los refris Que coman saludable mientras están aquí los aldeanos Por acá los jugos Ay, qué bonito es tener creativo Con esto ya me hubiera vuelto millonario Pero lo que importa ahorita no es eso Es salvar la aldea donde vivo Y el café El cafecito De este lado también ponemos hamburguesas Y jugo Perfecto Ok, ok Creo que ya está más que bien el refugio Yo creo que les voy a avisar a los aldeanos Que ya pueden bajar A ver, tenemos televisión Tenemos un poquito de entretenimiento Tenemos comida Las camas Un baño decente Yo creo que sí podemos estar aquí a gusto Bueno, creo que lo último que tengo que hacer Es ir por mi gato Así es que vamos por él Vamos rapidísimo Esto es mucho más rápido De verdad, subo mucho más rápido que en creativo, eh A ver, ¿hacia dónde es? Es hacia acá Perfecto A ver Mi gato, mi gato, mi gato Ok, gatito Ya vine, ya vine No creas que se me olvidó, eh No creas que te olvidé Te voy a llevar tu cama Y esto Vámonos gatito Listo Tengo mi gato Vámonos de aquí Rápido, rápido Ay, me llevo mi gatito volando Qué hermoso Tranquilo gatito Te voy a meter al refugio Tú vas a estar bien, eh Me pregunto si los aldeanos ya habrán llegado Les avisé que ya estaba el refugio Eh, eh, ah Ya están aquí A ver, denme un segundo Gatito Te vas a tener que quedar aquí afuera, eh Listo, ahí quédate Te voy a poner tu cama Por aquí está esto A ver, te voy a poner en la cama Bueno, ahí, ahí Para que juegues Todo va a estar bien, gatito Todo va a estar bien Ahora sí Aldeanos Eh, oigan Faltan muchos de ustedes Sí, muchos no quisieron venir Decidieron estar en sus propios refugios Son unos tontos Eh, eh, oye Roberto ¿Y Juan? Juan, Juan, Juan Ah, ah, Juan Estás allá arriba Sí, pues yo sí quise venir Tengo un montón de miedo A ver, tranquilos ¿Alguien sabe a qué hora va a empezar todo esto? Por cierto, ¿y el alquimista? El alquimista está por llegar No te preocupes Ok, ok, ok Están todos Yo sigo teniendo creativo Eh, pues creo que ya No sé ¿Cuánto le falta a la lluvia de meteoritos? ¿Alguien sabe? Por favor, que alguien me diga No, no, no sabemos No sabemos Nos queda esperar Sí, no sabemos No sabemos Ok, ok No pasa nada Pues hay que esperar a que llegue el alquimista ¿No creen? De hecho, él fue el que creó todo esto, ¿no? Sí, exacto Él fue Tenemos que esperar a que llegue Ojalá le dé tiempo de llegar Bueno, a ver Ahí hay comida Aquí se pueden divertir Aquí hay una televisión Y de este lado está el baño Con permiso Ahí está el baño Por si alguien necesita pasar Ustedes tranquilos Estamos bastante seguros, creo yo Aunque no me dejó uno usar Bedrock No, desde tu chistecito con la Bedrock La Bedrock se volvió ilegal Ah, sí Mi chistecito Sí, sí, sí Bueno Pues Solo nos queda esperar, ¿no creen? A ver, ¿qué pasa? Siéntense Hagan algo Coman O pongan sus caras de terror También no importa Se escuchó alguien bajando las escaleras ¿Quién será? Ah, ok Seguro es el alquimista A ver Hola, ¿cómo estás? Hola Muchas gracias por tu ayuda Yo creo que con esto Podríamos estar a salvo Falta un minuto Para que empiece la lluvia de meteoritos Ok, ok, ok A ver, amigos Amigos Ya llegó el alquimista Falta un minuto Para que empiece la llave de meteoritos Así es que todos Tranquilos Esperemos esto pueda resistir Ay, bueno Pues ojalá sobrevivamos Ok Acabo de perder el creativo Ahora solo nos queda esperar Y tener mucha suerte Entonces, bueno Pues abrácense Quiéranse mucho Esto seguramente se va a poner feo ¿No tendrás otra poción de creativo? Eh, no La verdad es que con la apuración Solo me dio tiempo de hacer una Pero con esto será más que suficiente Espero Pues bueno A esperar la lluvia de meteoritos Un minuto Un minuto ¡Vamos! Ok, escuchaste eso Creo que ya empezó la lluvia de meteoritos Ok, amigos, amigos, amigos Ya empezó, ya empezó a caer Ok, tenemos problemas, pero bueno Espero no nos pase nada A ver qué tal nos va ¿Qué le pasó a las cosas? Ok, ¿están todos bien? Ok, ¿estamos todos vivos? Los bloques de comandos Ok, ¿estás bien? Sí, parece que los bloques de comandos resistieron Creo que lo logramos Ok, sí, pero todo... Ay, mi gato, mi gato, mi gato está bien Pero todo se destruyó Sí, pero lo importante es que los bloques de comandos estén bien Eso era lo que más importaba Ok, bueno, ahí están todos espantados Sí nos hizo un poco de daño Pero sí resistió bastante bien Sí, muchas gracias Oye, ¿pero cómo habrá quedado la aldea? ¿Crees que hayas sobrevivido a algo de la aldea? Mira, la verdad eso es algo que no te tiene que preocupar Porque te usaremos de sacrificio humano Para reconstruir nuestra aldea ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no No, 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 no Déjenme, déjenme ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué acaba de pasar? Ay, me duele la espalda Me quedé jugando Minecraft ¿Tú qué haces aquí? ¿Y los meteoritos? La aldea, la aldea se estaba destruyendo A ver, la aldea Iba a llover, iban a llover meteoritos Todo está bien Ok Creo que lo soñé Bueno Pues Ese sueño estuvo raro Extraño Y misterioso Soñé que tenía creativo Eso sí fue bonito Pero me querían usar de sacrificio humano Bueno, eso soñé Ah, bueno Pues si les gustó el video No se olviden de compartir Suscribirse Y dejar un like Yo soy Fossa Un poquito aterrado Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Bye, bye